La última reunión que efectuamos, que la mencionada reunión se efectuó públicamente en una asamblea que se efectuó en la Plaza Bolívar el pasado martes. Con ella se pretendió y así se hizo que el gobernador del estado asumiera públicamente la propuesta de constituir una comisión conformada por dirigentes de varias organizaciones sindicales. Que tiene entre sus objetivos verificar o efectuar una suerte de auditoría lo que es a las cuentas de ingresos y de gastos de la gobernación del estado asumio. En efecto la comisión fue instalada el jueves siguiente de la semana pasada y en ella se nos suministró abundante información. No obstante hay algunas informaciones que son requeridas por parte nuestra como son por ejemplo el certificado de ejecución financiera que es importante objeto de determinar la utilización de los recursos financieros de parte de la gobernación del estado de Sucre. Aún no hemos completado el trabajo, es un trabajo extenso, largo estamos elaborando unos cuadros comparativos estableciendo algunas relaciones también entre lo que son ingresos y los gastos nosotros aún estamos efectuando dicho trabajo y esperamos tener ya un informe preliminar listo para el próximo miércoles miércoles 6 fecha en la que estará efectuándose en las instalaciones de la Casa del Maestro una Asamblea General de Trabajadores que aprovechamos esta vocación para recordarles e invitarles a los obreros a los empleados, a los educadores, a todos los jubilados todos dependientes de la gobernación del estado Sucre a que nos acompañen este miércoles en la Casa del Educador a partir de las 8 de la mañana con el propósito de dar a conocer este informe preliminar y algunas otras iniciativas que deberían efectuarse sobre todo en atención a que también a mediados de la semana pasada fue aprobado un crédito adicional un incremento del situado constitucional equivalente a 31 millones de bolívares que es lo que le corresponde al estado Sucre y que habría también por supuesto que sobre ese particular considerar algunos escenarios que hagan viable y posible que con tan menguados recursos que están por ingresar al estado ver en que pudiera la dirigencia sindical y los trabajadores considerar que sea la forma más prudente de la utilización de dichos recursos